Vamos a hablar de las microinfidelidades. ¿Qué son? Teresa Galeano, Lysen, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Denise, a toda tu audiencia. Y muchos saludos también a los que te acompañan. Gracias, Lysen. Antes que nada, una pareja debe establecer en una conversación, quizás en sus primeros meses de relación, que es o no considerada infidelidad por la otra parte. Porque quizás para Ben Rue y su pareja, una infidelidad implique una relación sexual con otra persona. Sin embargo, para mí y mi pareja, no haya problema con el sexo siempre y cuando no involucre sentimientos. O sea, cada pareja tiene su concepto de infidelidad, ¿verdad? Sí, justamente eso ha cambiado mucho en el siglo XXI y más aún con la llegada de la tecnología. Que las parejas son las que pactan cuál va a ser el contrato que tienen de fidelidad. Por eso no podemos generalizar si ha sido o no una infidelidad para esa pareja. Porque cada pareja hace un contrato, sea implícito o explícito, mucho mejor si es explícito, de cuáles van a ser los puntos a tener en cuenta en la fidelidad y en la infidelidad. Entonces es muy importante, si no lo hiciste todavía con tu pareja y estás empezando, que tengas un buen pacto y un buen arreglo de qué es considerado para vos la infidelidad y qué es considerado para él la infidelidad. Hola, Lysen, ¿cómo estás? Qué importante este tema. Porque es muy cierto. Justamente yo creo que todos tenemos amigos y amigas con los que hablamos. Decimos, a mí nada, a tu novio le dio me gusta la foto de esta modelo. Y yo decía, no, a mí no me molesta. Pero a mi amiga, por ejemplo, sí le puede molestar. Y dice, no, ¿cómo le va a dar? Está su nombre, él es mi novio. O sea, ¿cómo uno hace entonces, verdad? En vez de estar hablando de eso, con las amistades, hablarlo con tu pareja. Porque justamente el problema se genera por eso. Porque ninguno quizás se anima a hablarlo. ¿Cómo uno plantea esa situación? Mira, yo lo que veo que es lo que más resulta ahora, porque realmente hay muchas parejas en crisis por el tema de las microinfidelidades, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante cuando uno inicia, y sobre todo si es una relación ya madura, que uno inicie con un contrato previo, es decir, un contrato verbal hablado, de qué es lo que yo voy a aceptar y qué es lo que yo no voy a aceptar. Y dentro de lo que llamamos infidelidad, ¿a qué le voy a yo considerar una infidelidad o una traición al acuerdo hecho? ¿Verdad? Porque la infidelidad parece una palabra muy grande. En cambio, la infidelidad es la deslealtad a un acuerdo hecho entre ambos. Entonces, cuando más rápido y más temprano la pareja hable de esos acuerdos, también vendrán menos confusiones. Por eso que hoy se están hablando de las microinfidelidades, porque lo que se observa es que una de las dos partes que estaba comprometida traicionó ese acuerdo que había quedado implícito verbalmente antes de empezar la relación. Ahora, licenciada, las cláusulas y condiciones de ese contrato se van laburando durante el desarrollo de la misma relación, ¿no? Sí, eso también es muy interesante. Tal vez, al principio, la cláusula, vamos a decir, el acuerdo es menos o más flexible, ¿verdad? Y a medida que se va consolidando la relación, se vuelve más, no sé si llamar la palabra estricto, pero como menos flexible y menos tolerante a ciertas situaciones, ¿verdad? Licenciada, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, a ver, a mí me puede parecer bien algo que a Denise no? O sea, ¿cómo se da esas variaciones por mí, por mi carácter o capaz porque yo sé cómo es mi pareja? Por ejemplo, darte un ejemplo que suele ocurrir mucho en las peleas por las redes sociales, ¿verdad? Yo sé que a mi novio, en teoría, no le gusta, o quiero decir, no le importa que yo le dé like a todos los tipos de Instagram, pero, por ejemplo, a Denise no le gusta que su pareja lo haga. ¿Eso por qué, María? ¿Va más por nuestras personas o por nuestras parejas sabiendo cómo son? Yo creo que ambas cosas. En primer lugar, tiene mucho que ver tu historia de vida. ¿Qué pasa si en tu historia de vida hubo una infidelidad recurrente de parte de tu papá hacia tu mamá? Vas a ser mucho más susceptible a ese tema porque es una herida que ya tenés de la infancia. Y además, también influye mucho el tipo de pareja que tenés. Puede ser que sea una pareja muy sociable, muy abierta, muy de mostrarse en las redes, y entonces esto, además de la herida que tenés, te puede generar más inseguridad. O de lo contrario, ¿verdad? Te sentís muy segura de tu pareja y no es un tema o una herida el tema del abandono, la infidelidad, y por lo tanto no te hace ruido esa situación. Claro. Tenemos, Lise, en algunos ejemplos de microinfidelidades, como para bajar un poco a tierra el término para la gente que lo está escuchando por primera vez. Y ponemos en pantalla, esto se hacía viral en un posteo hace unos días, vamos a repasar algunos de los ejemplos para conocer tu opinión al respecto. Enviar mensajes a un ex en búsqueda de algo que no sea una amistad. ¿Sí? El famoso, che, no me olvides el cepillo de dientes en tu casa. No, no vas a buscar un cepillo de dientes, una campera. No, otro ejemplo, quiero mi campera. O sea, 200 años pasivo que era tu campera. No, pero justo te acordaste que... Claro, te hizo frío y te acordaste de la campera. Otro ejemplo, no hacerle saber a otra persona que te encontrás en una relación estable o minimizar la seriedad de tu relación. Esto es algo súper común, famoso. Este es un clásico. Me estoy divorciando, estoy con mi pareja por los hijos nomás, pero las cosas no están bien en casa. ¿Eso es considerado una microinfidelidad, dicen? Sí, la verdad que estos dos primeros ejemplos son ejemplos muy cotidianos de problemas de pareja. El primero, el enviarle un mensaje a la ex o al ex, ¿verdad? Preguntándole, ay, si se acordaba de una foto, si se acordaba de algo, de un aro, de lo que sea. Pero dentro de ese chat hay conversaciones que involucran cierta intención de que no es solamente una búsqueda de amistad. Claro, hoy hubiese sido nuestro aniversario. Híjole. Por eso. Me voy a enseñar demasiado. Hoy en un día como hoy, tú y yo cumplíamos dos años. Claro. ¿Y cómo estás? Y le enviaban a las dos de la mañana. Claro. A ver, a ver. Claro. O sea, la verdad que sea, obviamente, yo creo que si hay un pacto de fidelidad, eso no se va a tomar como bien, ¿verdad? Ahí está el ejemplo. Y lo mismo, lo otro que tenía que ver con hablar con personas y no comentarle la situación, mi situación sentimental, ya sea que estoy en pareja o que estoy casada, no comentarle a la otra persona y obviar esa información. Algo que está muy de moda ahora, dicen eso. cuando se conocen gente por redes sociales, ¿verdad? Y justamente eso es lo que está muy de moda, porque vos conversás con gente, por ejemplo, por redes o hablando, y decís, vos tenés novio, no, no, no tengo novio o no tengo novia, pero salgo con alguien y estoy ahí. Y es como que había sido, era re su novio de hace un año y dice, estamos ahí, salimos, onda tranqui. Y yo creo que es abrir medio, o sea, dejar medio entreabierta una puerta, una posibilidad, ¿verdad? Porque si no te gusta o no te agrada o no te importa la persona con la que estás hablando, no le vas a decir eso. Le vas a decir, sí, tengo novio, estoy re enamorada, como para que no te hable más. Claro, un filósofo contemporáneo dijo, dime que no y deja la puerta abierta. Exactamente. Llamó a Ricardo Arcona, no sé si lo conoce. Sí, por eso. Bueno, listen, vemos otros ejemplos de microinfidelidades, reaccionar a historias, esto es lo que Yuli comentaba, ¿verdad? O dar likes con frecuencia a una persona que te parece atractiva en redes sociales, tener conversaciones subidas de tono con otras personas y vamos a nuestra última, este es el famoso Juan el Mecánico, guardar el número de otra persona con un nombre diferente para que tu pareja, en caso que tenga ya en el radar a ese alguien, no lo note. Sí. Pasa mucho eso. Pasa muchísimo y muchas veces también se borran los chats mágicamente con Juan el Mecánico, ¿verdad? se ve que tú va a ver chats pero que no están borrados los chats. Y después las otras cosas que tienen que ver con darle siempre like a la misma persona también deja mucho de qué hablar y de qué puede estar pasando o por lo menos si no pasa algo hay una intención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!